Estamos ya con Luis Taiz, Secretario General de Perú Posible, quien nos va a dar la opinión oficial sobre lo que está sucediendo con el expresidente Toledo. ¿Cómo está señor Taiz? Buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches, efectivamente. Fíjese, hoy día es Día del Padre, y sin embargo la sensación general es que el líder de su partido Perú Posible los ha dejado a ustedes un poco huérfano. ¿Le han puesto a ustedes un plazo perentorio para que regrese a dar explicaciones con estas nuevas revelaciones a propósito de su presunta participación en la conformación? Bueno, la verdad, fíjese que yo creo que hace varias semanas que venimos prácticamente diciendo lo mismo de distintas maneras. Se habla sobre si el presidente habló con el notario o no habló con el notario, hay solamente un mail del notario hablando sobre el notario. Pero es bastante serio que el notario diga eso, ¿no? El presidente, he hablado con él y me han negado que él haya hecho la empresa y que se haya reunido con el notario. ¿Con eso ya, en el asunto, ustedes lo dan por satisfecho? No, no, no. No es que nos demos por satisfecho. Yo creo, pero sí... En lo personal, sí, usted se da por satisfecho. Tengo que darle el beneficio de la duda. Ah, claro. Sin ninguna duda, porque las cosas no están todavía resueltas. Yo creo que hay dos investigaciones en curso, ¿verdad? Una investigación hecha por la Procuraduría de Lavado de Activos para la señora Fernenborn sobre el tema de Coteva. Y una investigación sobre el mismo tema en Costa Rica. Creo que los dos poderes judiciales están trabajando juntos de manera a hacer una acusación posteriormente. Porque lo que termina, en lo que termina las investigaciones de la fiscalía es en una acusación. De ahí irá un juez y un juicio. Lo que queda claro de sus declaraciones es que usted quiere darle el beneficio de la duda al expresidente Toledo. Considera que hasta ahora hay declaraciones de parte y que se tiene que seguir el proceso y esperar el resultado. Pero no nos habla de dos cosas que creo yo que no puede soslayar. Uno, una declaración suya dolorosa, creo yo. Usted dijo, nos estamos enterando por la prensa de cosas que no sabemos. ¿No tiene usted temor de seguirse enterando por la prensa de cosas que no sabe mientras usted sigue dándole el beneficio de la duda al expresidente Toledo? Bueno, el presidente nos había dicho que él no tenía ninguna, no había hecho ninguna acción para crear la empresa. Y entonces me llevo, estaba de viaje y me toman y me dicen, miren, ha habido el señor notario, ha dicho que sí, que qué sé yo. Entonces me agarra de sorpresa, obviamente. Llamo al presidente Toledo y el presidente Toledo me dice que es por ningún motivo, que eso no es así. Sí, y me pregunta inclusive que si es que hay una versión del señor hablándolo, porque él había hablado con el notario y no era esa la situación. Pero el correo lo reparten en la puerta de la oficina del abogado, el correo donde hay que escribir para obtener la respuesta. Exacto, y solamente ha habido una respuesta, ¿no es cierto?, a un diario. Pero yo creo que ahí nos estamos quedando. No nos quedemos en eso, vayamos a las contradicciones. El expresidente Toledo ha incurrido en demasiadas contradicciones. Nos ha dicho que el dinero provenía de sitios diferentes, que no lo conocía, que era de la indemnización, que era del Scotiabank, que era del aval de Maiman. Usted mismo no puede... Sin ninguna duda. Y yo lo que creo es lo siguiente, nosotros en el partido creemos y apoyamos las investigaciones que se tengan que hacer para poder dilucidar la verdad de todo este tema. Porque es un tema que no solamente ya compete al partido Perú Posible. El presidente Toledo es un expresidente de la república. Y por lo tanto, un expresidente de la república tiene que tener muy meridianamente clara las cosas que ha hecho o no ha hecho. Lo que sí nosotros estamos un... Y en ese sentido creemos que las investigaciones deben continuar hasta las últimas consecuencias. ¿No es verdad? Y en ese sentido, el presidente Toledo tendrá que hacer un descargo en el país. ¿No es verdad? Creo que eso es lo que tenemos que tener muy claro. Sin embargo, a mí me preocupa un poco el linchamiento. Y el linchamiento que viene del señor Lynch era porque muchas veces se acusaba a alguien, se le juzgaba, se le condenaba, y no se había hecho el trabajo de saber si realmente era culpable o no. Entonces, nosotros creemos que debemos de seguir los pasos que existen en la ley peruana para hacer el juzgamiento, sobre todo tan importante a un expresidente de la república, ¿no es cierto?, que tuvo una labor muy destacada en traer la democracia nuevamente al país. Una cosa son las consecuencias penales y otra son las consecuencias políticas. Definitivamente para las penales hace falta una serie de pruebas y demostraciones, pero las políticas son una fibra, o responden a una fibra más sensible. Si los testimonios acerca de la participación del señor Toledo en la formación de esta empresa de Coteva continúan y sugieren, o tienen la verosumilitud que tiene hasta ahora, ¿ustedes como Perú posible, y usted en particular, van a exigirle al expresidente que cumpla con su palabra de retirarse de la política? Mira, yo no quiero ponerme en la situación de si es que, cuando eso ocurra, vuelvo a preguntármelo, y se lo responderé. Pero yo lo que sí quiero decirle, lo que sí quiero decirle, es que mientras estén las investigaciones, debemos de dedicarnos a mirar todas las investigaciones. Y el presidente Toledo, ¿no es cierto?, este es un tema privado del presidente Toledo, es de su individualidad, no es un tema político del partido Perú posible. Pero hay un tema que no es privado. Perdóname, en consecuencia, creemos que el presidente Toledo tiene que venir al país y hablarle al país, porque no es solamente Perú posible, es la ciudadanía en conjunto. Yo creo que lo más pronto posible. Hay un tema que no es privado, y por eso, disculpe, lo interrumpía, y es que la imagen de Perú posible está ligada a la imagen de Alejandro Toledo. Y hoy día, la encuesta del comercio dice que el 85% de la gente no cree lo que dice Alejandro Toledo. Nosotros no vamos a calificarlo, pero nuestro anterior invitado lo ha calificado como un mentiroso pertinaz. Eso va más allá de la esfera privada. Eso lo afecta a usted. Eso afecta, como le decía yo también al señor Weisman, a todas las personas que creyeron en su proyecto, y que además lo hicieron justamente como un proyecto cuya bandera era la honestidad. Y por eso le pregunté al señor Weisman. La honestidad, la anticorrupción, la democracia, la defensa de los derechos humanos. No hay ninguna duda de eso. Pero se derrumba todo. Y eso es lo que el partido Perú posible tiene en sus banderas. Pero es que se derrumba todo. Y lo vamos a defender. O sea, no tengan ustedes la menor duda que el partido Perú posible en eso está y continuará. O sea, entonces, el por eso es que el presidente Toledo va a venir al país. Va a venir al país en algunas semanas para poner su decisión en claro. Sí, porque está por terminar las labores académicas en Estados Unidos, como ustedes saben. Y entonces termina eso y viene y se dedica de lleno a lo que tiene que hacer. Pero hace poco vino haciendo un paréntesis en sus labores académicas. Pero eso es porque había un problema de patria. Y el problema de patria era mostrar una posición conjunta. Ah, es por eso que vino o no vino para dar explicaciones sobre el asunto del corteo. No, no, no. Vino solamente para el tema de la AI. Bueno, en realidad, lo que se pregunta a la ciudadanía es si ustedes serían capaces de tomar una distancia y de asumir que por lo menos existen estos problemas que van más allá de los problemas de imagen. Pero nos da la impresión que la posición oficial de Perú posible es, vamos a esperar, nada más. La posición oficial de Perú posible es que se investigue hasta las últimas consecuencias. ¿Y los que se quieren ir? Y en segundo lugar, nadie se quiere ir. Está sólida la bancada. Pero por supuesto, que me diga a mí alguien que alguien se quiere ir. Dicen que Carmen Omonte se quiere ir. Mentira, no es verdad. Son todas cosas que están saliendo en los medios de manera irresponsable. ¿Y por qué resultan de la gente tan fácilmente? No es verdad. En este momento, en el día de hoy, la congresista Omonte está en Estados Unidos con el presidente. ¿Qué me dice que eso va a ser? O sea, no es así. Se están haciendo muchas elaboraciones teóricas sobre los temas. ¿Y por qué cree usted que resultan verosímiles? ¿Por qué la gente tiende a considerar que es probable que en efecto parte de la bancada de Perú posible... Mire, yo vengo de una gira en el norte del país. Se diría, sí. Ya, he estado en Tumbes, he estado en Piura, en Lambayeque, en Trujillo. Y me he reunido con la gente, con los miembros del partido. Gente de los miembros del partido están totalmente sólidos y no están pensando en ningún momento, como dicen algunas personas que me han antecedido, de que se está rompiendo el partido mucho menos. Por favor. O sea, yo eso sí quiero dejarlo muy claro. Ustedes saben que mi responsabilidad primera es con el partido Perú posible. Soy el secretario general de él y mi función es hacer que el partido siga los preceptos por los cuales fue creado. que es defensa de los derechos humanos, democracia, anticorrupción y una propuesta para el país. ¿Ha hablado usted con todos sus congresistas como para estar tan seguro de lo que afirma en el sentido de que todos están unidos? Así es. Bueno, ¿y no creen que merecerían ustedes que antes de que el expresidente Toledo salga a declarar la próxima vez se reuniera con ustedes y les adelantara lo que va a decir para no llevar sus sorpresas y que no vuelva a caer en contradicciones? Bueno, cuando el presidente Toledo venga, indudablemente que lo primero que va a hacer es reunirse con todos nosotros como lo hace siempre. Entonces, en ese momento, él nos explicará qué es lo que tiene que decir. Y bueno, creo que eso es importante. ¿Hay eventualmente vida para Perú posible sin el liderazgo de Alejandro Toledo? Bueno, yo creo que la vida de Perú posible es importante porque está fundada en una ética y fundada en principios. Principios rectores que son importantes para el país. Y déjeme decirle una cosa. Estamos en un proceso de antropofagia, antropofagia política. Y si seguimos en esto, nada va a quedar. Nada va a quedar. Porque aquellos que hoy día también se consideran seguros, de pronto ya también los van a agarrar. ¿No es cierto? Entonces, así no es. Tenemos que investigar, sí, hasta el fondo. Y el señor García tiene que dar sus cosas hasta el fondo. Y el señor, la señora Fujimori tiene que dar sus cosas hasta el fondo. Y quienes estén investigando tienen que dar sus cosas hasta el fondo. El señor Toledo. Y el señor Toledo igualmente, sin ninguna duda. Pero ¿sabe qué? Hagámoslo con corrección. Muy bien.